¿Qué pasa chavales? Hoy os voy a enseñar a conseguir el traje de policía y de nus, los podéis conseguir los dos con este truco y bueno, lo primero que tenéis que hacer es ir a la munation y compraros un pinganillo y después os metéis en esta misión y cogéis, le dais al menú interacción, estilo, accesorios, le dais a equipo y os ponéis el auricular, ¿vale? Ahí me sale ya puesto, ahora lo que tenéis que hacer es vosotros o vuestro amigo porque lo tenéis que hacer entre dos personas, os salís de esa actividad, os aparecerá directamente ese traje Lo último que tenéis que hacer es iros a la munation y guardar la indumentaria en la parte que estáis viendo en la pantalla, ¿vale? Está, si no me equivoco, a la derecha después de entrar y le dais a editar las indumentarias guardadas le ponéis un nombre que no sea exactamente policía porque si no te lo pueden ver los de Rockstar pero podéis poner policía con letras y números como os he puesto yo, etcétera, etcétera y ya cada vez que os metáis ahí podéis poner ese traje, ¿vale? Y bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y ¡adiós! ¡Gracias!